para nuestra gente. Hemos de recargar el PSOE y la idea clave sigue siendo participación. La red nos abre sin miedo, sin miedo. La red nos abre hoy posibilidades inmensas para ensanchar la democracia y ensancharla además en nuestro partido. Quiero que lo tengáis claro, la fortaleza del Partido Socialista Obrero Español no está en Ferraz, ¡está en cada militante! ¡Está en cada militante! Así que vamos a recargar el PSOE y vamos a hacerlo ampliando su base. Eso significa más militantes, hemos perdido a mucha gente por el camino, más militantes y también crearemos nuevas figuras y nuevas formas de militar en nuestro partido porque esta gente, esta sociedad, vive vidas muy distintas de aquellas de quienes con 16 años como yo empezamos a militar. Son vidas distintas y tendremos que saber cómo hacer que su causa, que es la nuestra, haga que también ésta sea su casa y sabremos hacerlo. Seguro que sabremos hacerlo, ampliando su base, participación. Yo sé que hay gente que cree que la democracia es contar militantes. Yo creo que la democracia es que los militantes cuenten. Y ese partido es el que me propongo poner en marcha. Pero no nos podemos quedar ahí. No solo necesitamos más gente en nuestras casas del pueblo, en nuestras agrupaciones, sobre todo necesitamos al partido volcado en la sociedad. Hemos dejado de estar en las asociaciones de madres y padres de alumnos. Hemos dejado de estar en las asociaciones de vecinos. Hemos dejado de estar en el sindicato hermano. Hemos dejado de estar en las ONGs de derechos humanos, de derechos de las mujeres, de derechos de los niños. Más gente en el partido y más partido en la calle. También tenemos que hacerlo. También. Y ahí sí que os lo pido. Alto y claro, con firmeza, con fortaleza, con el corazón de nuestro proyecto y con nuestro corazón. Hemos de recargar el PSOE con la fuerza de las mujeres, con la paridad. Ni un paso atrás, compañeras, en los avances de estos años. Ni un paso atrás en la paridad, compañeras. Nuestro talento también debe de estar en el partido. También. Y sobre todo, no lo olvidemos. Somos un partido. Somos un hermoso partido con 132 años de historia. Y lo sabéis bien, para un partido la unidad, la unidad es esencial. Dentro de un momento, votaremos. Eso se llama democracia. Y dentro de dos horas, todos nos agruparemos al lado de aquel o aquella que haya ganado. Eso se llama unidad. Así somos. Estad orgullosos. Así somos. Mirad, 38 veces. En 134 años, el Partido Socialista se ha reunido en Congreso Ordinario. Trece veces hasta el final de la República. Trece veces en el exilio. Y con esta, doce veces en democracia. Somos el mismo partido que se reunió por primera vez en 1888 en un Congreso con 18 delegados. Fue en Barcelona. El segundo Congreso, que se celebró dos años más tarde, fue en Bilbao, con 12 delegados. Seamos leales al legado de aquellos compañeras y compañeras. Eran pocos, pero nos enseñaron lo más grande. Decidieron que el destino de todos en este partido se decidiera entre todos. Se decidiera entre todos. Seamos leales a su legado. Hoy somos miles, miles de compañeros. Y detrás de nosotros tenemos a millones de españoles que hoy nos miran, nos escuchan, nos esperan. Para todos ellos, somos el cauce para lograr una vida digna. Para lograr una sociedad que merezca la pena. Así que sé muy bien lo que supone pediros hoy vuestro voto. Sé muy bien la responsabilidad que asumo. Por eso, quiero que sepáis que lo hago con toda humildad. Serena y consciente. Libre de ataduras. Libre de ataduras. Vengo a este Congreso libre de ataduras. Y serena y consciente. He aprendido entre vosotros que escuchar es más creativo que dictar. Que entender a quien discrepa enriquece. Que respetar a todos nos hace más libres. Debéis saber que, si me dais vuestra confianza, pondré el interés de España por encima de cualquier otro. Os representaré dignamente y haré de la generosidad mi estilo de trabajo. Y acabo, presidente. Compañeras y compañeros. Estamos en un momento crucial de la historia de nuestro partido y, por lo tanto, de la historia de nuestro país. Un momento que exige valentía, firmeza y decisiones claras y firmes. No venimos aquí solo a competir en un Congreso del partido. Venimos a decidir cómo queremos empezar de nuevo. ¿Resignarnos o cambiar? ¿Estancarnos o avanzar? ¿Dejar que pase la historia o hacer historia? Eso es lo que tenemos hoy que decidir aquí. Y yo os digo, no hay que esperar a nada. No hay que esperar a nadie. Todos los que teníais que decidir, estáis aquí. Habéis venido. Decidamos. Nuestra elección, hoy, ahora, en este instante, es quedarnos sentados o levantarnos. Y aquí me tenéis en pie y os pido, levantémonos, levantemos a este partido, compañeros, levantémonos. ¡A por esa mayoría social! ¡Adelante!